Para Flash Informativo, el día de hoy nos encontramos con la licenciada Mónica Marroquín, coordinadora de la campaña de Claudia Sheinbaum. ¿Cómo es la aceptación en general del partido Morena, principalmente aquí en Hidalgo? Fíjate que ahorita que no vamos en coalición con el PT ni con el Verde, vamos nada más con Nueva Alianza, yo creo que estamos trabajando en unidad. Vamos todos y nos queda claro que vamos con Claudia. Entonces, ahorita, caminando en unidad con esos partidos, yo estoy trabajando y luchando desde hace ya varios meses para que Claudia esté arriba y ganemos el millón de votos que nos ha pedido y lo vamos a lograr. ¿Algo más que deseen? Bueno, invitarlos a todos que este 2 de junio vayan a las casillas, que emitan su voto y que sea 5 de 5 para Morena. Un abrazo y muchas gracias por la invitación. ¡Gracias!